El Comité Nobel Noruego otorgó el galardón de Nobel de la Paz a la unión de 27 países europeos, Unión Europea, alabando su papel de más de seis décadas en la construcción de la paz y la reconciliación entre los enemigos que lucharon las guerras más sangrientas de Europa, así como el continente lucha con los problemas económicos que amenazan su cohesión y futuro. Fue una decisión unánime del panel de cinco miembros de la organización quien otorga la vigésima cuarta vez el galardón a este tipo de organizaciones. El premio sorprendió a algunas personas que señalaron las tensiones profundas entre Alemania y otras naciones europeas por la insistencia de Berlín sobre las medidas de austeridad que han traído dolor a muchos europeos, sobre todo en Grecia y España. El premio coincide con la peor crisis financiera que la unión ha enfrentado en sus 54 años de historia. Las economías de varios de sus miembros se encuentran en recesión, una situación que fue reconocida por el presidente del Comité Nobel al anunciar el galardón. Ayer se llevó a cabo el Día Internacional de la Niña, proclamado por la ONU como una manera de llamar la atención del mundo sobre los riesgos a los que están expuestas las niñas de todo el planeta y particularmente en los países en vías de desarrollo. Según cifras de la UNICEF, el 50% de las agresiones sexuales en el mundo se dan contra niñas menores de 16 años. Cada tres segundos una niña es obligada a casarse en algún lugar del planeta y cerca de 140 millones de niñas han sufrido mutilación genital, una cifra que además aumenta en dos millones de casos cada año. De acuerdo con UNICEF, estas diferencias se ven en muchos ámbitos de la vida social. En cuanto a educación, por ejemplo, se estima que a una tercera parte de las niñas en el mundo se le niega el acceso a la educación secundaria, mientras que el 64% de los casos de VIH-SIDA en el mundo corresponde a mujeres menores de 24 años. El Día Internacional de la Niña pretende alertar a la sociedad en su conjunto para erradicar definitivamente estos casos. Los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, Joe Biden y Paul Ryan, protagonizaron anoche una fuerte y por momentos agresivo debate, que se caracterizó por la lluvia de acusaciones y señalamientos que se lanzaron entre ambos. El actual vicepresidente, necesitado de un golpe de opinión tras el mal desempeño de Barack Obama en el encuentro de la semana pasada frente a su rival Mitt Romney, pasó a la ofensiva y trató de poner a Ryan contra la pared, especialmente en los temas de la agenda doméstica. De acuerdo con los analistas, el debate en general fue parejo, con altos y bajos para ambos, pero sin que se presentara un claro ganador. Las primeras encuestas post-debate también sugirieron un empate, donde el trufo se lo llevó Ryan con un 48% frente a un 44% de Biden, diferencias que están dentro del margen de error. Hubo cierto consenso en que Biden se equivocó al interrumpir constantemente a su rival y por esbozar una sonrisa que por momentos lució condescendiente. Asimismo, en que Ryan fue evasivo a la hora de contestar algunas preguntas, especialmente en lo que se refiere al recorte del 20% en impuestos que han propuesto los republicanos y con tal deducción se compensará para que no abulte más el déficit fiscal.